pues estamos en otro cara a cara en este caso nos vamos a esta pasaya y por aquí tenemos a ñaki zabaleta y a omar a guardión pareja bueno como lo estamos llevando que hace bastante que empezó todo esto bueno ahora con lo con eso de que se puede salir a pasear hacer deporte y demás entiendo que un poco de aire la verdad es que ya llevamos llevamos mucho tiempo metidos en casa y ya pues nos duele todo a mí por lo menos ya de vez en cuando ya notaba que me hace clac y bueno pues ahora que nos han dejado salir un poco ayer ya empezamos un poquito a correr un poco y así ya mejor no ya te vas otra vez sintiendo mejor poco a poco bueno la verdad que llevamos creo que 50 días más o menos y se ha hecho lo que se ha podido en casa hemos matado el tiempo de la manera que hemos podido yo personalmente bueno he estado estudiando y así y luego haciendo los ejercicios que mandaba el preparador y ya desde ayer ya saliendo a la calle desde el primer momento y ahí andamos claro es que cuando ha tocado estar en casa pues básicamente para no perder la forma un poco de fuerza dice estática los que tengan y tal y ahora bueno si se puede salir a correr por lo menos estáis en modo de pretemporada por así decirlo si es que vuelve la temporada es eso es eso es al final en casa pues lo que nos ha faltado un poco ha sido que no puedes correr ni nada no igual si tienes bicis estática de eso pues el tema un poco físico lo puedes trabajar pero hemos tenido que tirar más de ejercicios de core más de puerta o así un poco para no perderlo todo y pues bueno ahora ya poco a poco habrá que empezar a recuperar el tema de caja y eso soy lo que decía o malos al fin y al cabo nosotros no tenemos unas terrazas con jardín y tal como los futbolistas y bueno yo tengo este balcón y aquí ya puedo hacer algunos ejercicios y la verdad que el entrenador el preparador físico nos mete bastante caña hay algunos que se escaquean de los entrenamientos pero bueno nos solemos meter algunos hacerlos tres días por lo menos para la semana pero tendréis que volver a empezar a dar toques algo porque el balón pues hace mes y medio ya que está aparcado en sí también pero bueno eso es uno lo lleva no no se vive como la bicicleta que no se olvida yo fui ayer también estuve en la playa y me bajé el balón para hacer unas tacadas y así pues se nota 50 días sin hacer sin tocar balón prácticamente y sí que se nota pero bueno que eso que nunca se pierde o sea siempre queda algo ahí como dice o mar pues no sé si acabará os pregunto a vosotros cómo lo veis ahora creéis que aunque sea un verano se llegará al final o directamente pensamos ya en el próximo año yo yo se ha escuchado un poco no como que la gente de primera división y así que eso es igual en los que más posibilidades no de terminar o así tenía yo en nuestro caso de tercera división y así a mí me da ya que no vamos a poder terminar lo darán por finalizado que encontrarán algún método como para que la gente que está arriba y así se fue de la manera más justa para hacer los ascensos y esas cosas pero por lo demás yo creo que darán por finalizada la temporada y ya hasta la siguiente si yo también estoy con él yo creo que ya de segunda una vez para abajo se van a dar por terminar a todas las categorías y luego pues eso primera y segunda porque mueve dinero y ahí pues jugarán pero a ver cómo evoluciona y si empiezan los casos así porque en el colonia ya hace poco vi en la tele que ya había casos de con coronavirus asintomáticos pero no sé ojalá pudiéramos terminar porque estábamos en buena racha vamos a dar la sorpresa para ella si eso eso se va a preguntar que es una pena también en vuestro caso porque estaba ahí pues sin ir más lejos el mejor equipo vipuzcuano y esta vez en una zona que no ibais a pasar problemas por abajo y que oye nunca se sabe que va sumando va sumando y en la cuarta plaza igual estaba un poco lejos pero quedaban jornadas y nunca se sabe aquí sí sí no la verdad es que nos ha pillado en un momento que estábamos todos con ganas nos veíamos bien en buena posición y así la verdad es que nos ha fastidiado un poco la cosa pero bueno sí creo que llevamos ocho partidos creo seguidos sin perder y ganando equipos los últimos ocho partidos ganamos al bascón y afuera así estaba en casa y no andamos bien la verdad es muy fuertes una pena claro en vuestro caso quedarte a medias porque claro era una temporada ilusionante porque claro el trabajo nos estaba saliendo todo vamos eso es lo que más lo dejamos para ello que viene jajaja lo cogemos todos con más ganas claro no solo yo sino que vosotros si yo estoy con mono de tercera vosotros que estáis y jugar me imagino que vamos si la verdad la verdad ya tenemos ganas aunque sea de poder hacer algo de volver a entrenar entre nosotros y tocar un poco el balón y no sé volver a la rutina bueno no no que iba a decir eso que cuando estás entrenando ya así ya en pretemporada estás un poco hasta los cojones de entrenar tantos días y luego ahora que nos ha pasado esto ya con unas ganas tremendas de volver a jugar bueno pues si os parece chicos empezamos con este cara a cara marcamos un orden si queréis quien va a ser el primero en contestar para no pisar pero es fácil venga pues empezamos con omar bueno como le llamas en el campo en el vestuario aquí en algún mote por ahí estaba estaba de esa vida sabaleta pues estaba un poquito más cortito bueno el caso en aquí como le llamáis a mar y también casi y luego por su apellido y también a veces burrito nombre del entrenador que nos ha puesto a los dos bueno bueno mar como le como describiría se añaki como persona y futbolista bueno pues como persona como persona es un compañero excelente de equipo la verdad siempre que tienes algo quieres preguntarle algo estás así un poco molesto con algo lo que sea es un tío que siempre te ayuda no siempre intenta aportarte de cosas buenas y ayudarte es un tío muy cachondo no siempre estamos ahí bromeando con él y de todo siempre tiene una sonrisa para todos y futbolísticamente pues mira somos justo jugamos con los dos en el centro del campo y así y digamos que es un tío muy solidario pero al final los dos del centro del campo sólo nos tenemos que estar ayudando jugamos solemos jugar más sólo dos en el medio campo sin media punta entonces la verdad es que que ha sido buenas temporadas con contaba nada muy bien un tío muy completo jurísticamente en tu caso ni aquí como esa amar o sea ya hemos los dos ya hemos justo estos dos últimos años hemos estado juntos y nada yo con él siempre he tenido en plan o sea una relación me vamos o sea más que con otros y muy bien porque también solíamos ir en el coche así porque los dos vivimos en donosti y nada muy bien o sea también el logroño y así que somos hacer el fin de temporada y una risa es un buen chaval y luego futbolísticamente pues es un animal o sea yo creo que puede aguantar o sea puede jugar un partido luego igual podría jugar otro más y defensivamente es es un animal o sea y bueno ahí estamos los dos dando guerra a ver bueno de logroño algo me suena que ya nos contó un poco mikel jorge eso fue hace hace tres temporadas no sólo estábamos justo pero bueno nos han contado la historia y a unas risas bueno mar que sea la mejora en aquí la zurda la diestra la cabeza pues la diestra la diestra la verdad yo diría que la diestra con la zurda también no va mal la diestra y bueno la verdad es que como he dicho es muy completo la diestra de cabeza también va bien y si hay que darle con la zurda le da completo y aquí se le da lógicamente se le da mejor la suya que es la diestra y luego de cabeza pues o sea las gana todo o sea los partidos y así saltos de cabeza disputas puede ser otro más alto que él pero con todo lo que salta y así se las lleva a todas bueno mar cuantos goles lleva iñaki esta temporada 2 2 2 2 2 3 y al revés creo esta temporada creo que lo has metido no pues sí a no 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 metiste uno metiste uno en el subjeta de rechace de penalti es verdad que tiraste el penalti y luego metiste uno uno a mar cuántas temporadas lleva y aquí en el pasado ya pues yo diría que de 22 como yo sí creo que hemos coincidido los dos a la vez dos temporadas estuve dos pero o sea antes también hice media temporada más hace con 20 años más o menos o sea dos y media digamos nada cerca este gol es más complicada Omar por qué equipos ha pasado iñaki bueno yo que sepa ha estado en el hernani ha estado en el zarauz que me he cruzado con él o sea me he cruzado contra él jugando él en el zarauz y en el pasaya eso es lo que lo que sé he estado en esos y luego también en el touring estuve bueno antiguoco de pequeños y luego en el dorneda también un equipo de coruña cuando fui a estudiar y ya está y este omar creo que ha estado en él en el unión eso fijo y luego en el lengucoa que en las categorías cuando era pequeño de juveniles para abajo no sé alguno más eso es eso es sí luego porque el último año de juveniles en el lengucoa antes de eso no estaba jugando aquí entonces es imposible que lo sepas bueno os pregunto por vuestro mejor recuerdo juntos y el no tan bueno bueno la verdad es que para mí sinceramente todos los entrenamientos y partidos con zaba son siempre buenos recuerdos la verdad siempre estamos de risa siempre me lo paso muy bien pero he de decir que el año pasado la salida que hicimos al logroño también cuando terminó la temporada y así que hubo un momento que estaba yo nos fuimos mano a mano una escapada iba a ser un recuerdo inolvidable lo bien que lo pasamos sin duda y el no tan bueno o peor tampoco bueno pues no tan bueno igual no sé pues eso este momento no en el que ves a un compañero que no va que no juega o lo que sea y le ves así un poco mal y así pues yo creo que ese es el peor momento ver a ver verla así verle cabizbajo así por lo demás y aquí en tu caso como mejor momento también veo un poco con la de logroño esa que al final nos fuimos un poco que estábamos todos en un bar que no había digamos que sólo estábamos nosotros o sea ambiente había el nuestro pero no había no había más y entonces nos fuimos por ahí toda la noche y estuvimos él y yo por las calles de logroño y muy bien la verdad estuvo muy guapo y luego pues y luego pues no tan bueno porque el momento malo pues no futbolísticamente algo no ya hemos tenido la temporada pasada siempre que hemos tenido la cosa y que nos enganchábamos algo de arriba decíamos que ya teníamos que mirar más hacia arriba que hacia abajo nos metieron una hostia cuando jugamos contra el San Ignacio el año pasado que nos cayó 6-0 o 6-0 o 6-0 un jarro de agua fría madre mía imagínate Omar una virtud y un defecto que te engañe aquí a ver pues virtud que futbolísticamente o como persona como quieras bueno pues como persona yo creo que es lo que he dicho antes no su virtud yo creo que es su buena onda y lo que transmite todo el rato a los demás que son sólo cosas buenas y como jugador lo completo que es y defecto es un cabeza loca no en el campo que igual hay un momento en el que se va para arriba o lo que sea y te deja a ti solo con todo el marro a la vuelta pero bueno eso bueno y aquí cabeza loca como somos los dos por eso nos dice burrito el entrenador porque vamos ahí sin cabeza a cualquier lado pues Omar bueno es muy solidario tanto en el campo como fuera y luego buena persona eso sí y luego en el campo eh solidario igual le falla lo mismo que a mí también o sea quedamos un poco sin cabeza que a veces subimos los dos o sea en una jugada que va por banda avanzado por banda y un centro y estamos los dos los dos en el remate y el entrenador de mala hostia como es normal pero solo es un poco que nos cuesta quedarnos en el sitio pero poco a poco ya lo hemos mejorado lo hemos hablado y ya está mejor yo creo la situación bueno Omar en cuanto a música qué música escucha Ñaki o a qué concierto le llevarías pues a conciertos no sé yo a cuál iríamos pero al reggaetón sin duda a los garitos de bares eso es reggaetón sin duda al revés y aquí Omar también es de reggaetón eh lo poco que sé yo por lo por lo de lo groño y las cenas que hemos tenido de así eh nada se mueve bien en en los garitos el reggaetón yo creo que es lo mejor para bailar el reggaetón si luego luego podemos escuchar algo más tranquilo también eh cuando estás en casa o así no 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 ponerlo acá entonces pero igual eso es lo que más en cuanto a comida Omar qué a dónde le invitarías a comer a Ñaki o qué qué plato le cocinarías hostia gustaba es un tío muy sano y lleva muy bien lo de la comida y así entonces si tuviera que prepararle algo le prepararía una pizza una hamburguesa algo que sé que no come mucho y seguramente que le guste si si yo Omar pues carne y así ya sé que no que no come eh pues una tortilla de patata me imagino que le gustaría porque le gusta a todo el mundo no eso es jaja bueno ya tenemos menú y ahora que tenemos tanto tiempo libre Omar qué películas o qué series ve Ñaki o cuál crees que le puede gustar un estilo pues la verdad yo alguna vez he hablado con él y así a ver si y no 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 es de ver películas y series así que no no estoy siguiendo ni una bueno una película una vez igual si cae series no no estoy siguiendo ni una ni es lo que has visto es lo que has visto es lo que has visto bueno por esta vista eso es y en el caso de Omar Iñaki eh tampoco no tengo ni idea pero me imagino que alguna serie verá porque el tiempo tiene ya que no no hace los entrenamientos jajaja ya que no se los salta igual no o los haces a la mañana eso es eso es jajaja pues este más quiero pues joder las que suenan ¿no? las que dice todo el mundo me imagino la casa de papel y así y no sé de ese estilo me imagino ¿Va bien? sí bueno ya los conocemos bien no está en general la mayoría estáis bastante bien no solo vosotros sino en general todos los que de momento han pasado por aquí no ha habido alguno que digas madre mía cuéntame una anécdota de Iñaki o algo que te venga a la cabeza cuando digo su nombre pues mira como he dicho antes es un tío que no lleva bien el no jugar y así mira que siempre juega y así eh pero pues una anécdota es una vez que vio que no iba a jugar y eso y no hablar con nadie ni nada dar miedo a hablar con Iñaki en esos momentos la verdad no tienes razón eh o sea me duele pero me sale así ¿sabes? no sé no puedo evitarlo o sea está bien está bien eso quiere decir eso demuestra las ganas que tiene uno por jugar ¿no? está claro y en tu caso Iñaki una anécdota de Neomar de Neomar una anécdota eh pues bueno en el campo que en un partido en la primera parte contra la victoria expulsado el minuto el minuto ¿qué minuto era? 20 o así y eso del campo y luego anécdotas fuera del campo ah bueno joder año pasado que con el ramadán eso es que un partido en Deusto el año pasado que nos jugamos la bueno que ellos se juegan la permanencia a nosotros creo que nos valía el empate y eso sin comer el tío ahí estaba a 40 grados y aguantando los 90 partidos que me decía esta vez solemos hablar a veces quién va a subir más y así y menos en un partido me dijo esta vez subes tú y luego estaba el tío ahí para arriba o para abajo y sin comer nada un animal tal cual bueno chicos eh nada antes de terminar me gustaría que mandareis un mensaje para la afición del pasaya por un lado lógicamente pero también para los seguidores de tercera que que siguen estos caras a caras pues bueno pues para la gente aficionados del pasaya que sigan yendo a ver al pasaya que al final somos un equipo humilde y pues necesitamos el apoyo de los nuestros y nada para la gente que ve la tercera pues pues animarles a que sigan apoyando a la tercera división que al final no se nos ve tanto no se habla tanto de nosotros como los de arriba y bueno yo creo que también es una categoría bonita en la que todos jugamos con mucha ilusión y se pelea mucho y eso y aquí bueno la afición del pasaje es que ha sido una pena que tuviera que venir este bicho para parar pasajes pero bueno es lo que ha pasado y el año que viene ya volveremos con más fuerza si todo avanza con la normalidad y luego al a Euskadi tercera agradecer esta posibilidad de hacer entrevistas y así pasar un poco el rato y nada que digamos que es que nos lleváis muy bien informados de todo lo que pasa aquí en la tercera de Euskadi y nada se da más a conocer un poco la tercera de Euskadi y agradecer agradecer vuestra labor pues nada por mi parte agradeceros a vosotros vuestro tiempo y la disponibilidad bueno os comento que como ya sabéis el que pasa por aquí decide no sé si estará fácil por lo que me comentabas antes Iñaki pero bueno si se os ocurren un par de nombres que se puedan animar yo por mi parte encantado para hacer otro otro cara a cara en el pasaje vale pues ya preguntaremos a ver si dicen algo y nada lo dicho chicos pues nada mucho ánimo que ya queda menos y a ver si nos podemos volver a ver pronto uy se nos ha escapado mar vale pero nada lo dicho Iñaki pues nada un abrazo y y ánimo que ya queda menos otro igualmente a seguirlo adiós adiós y y y y